¡Hola a todos! Soy FCBotter y bienvenido a este nuevo vídeo de caja de apertura. Sé que estamos en vacaciones y sé que faltan vídeos pero no puedo grabar mucho porque estoy de vacaciones, básicamente. ¿Sabéis lo que es? No, yo tampoco. Caja de Speed Duel, Ataque de las profundidades, Attack of the Deep en inglés, cartas de Speed Duel, la nueva colección de Speed Duel, en la que vienen 34 comunes, 8 super y 8 ultras. Lo pone por detrás de la caja, no estoy haciendo magia. 4 cartas por sobre, no 5, que engaña, lo pone aquí abajo, 4 cartas por sobre y son 36 paquetes por caja. ¿Cuánto sale esta colección? 30 de mayo. El final de mayo, ¿vale? ¿Y qué vienen en ellas? Las cartas de... Vienen cartas de Kaiba, de Mako y puede sacar alguna de Yu-Gi-Oh! Y luego incluye 5 spell cards, que son las cartas de las que son de color azul. Azul. Que vienen una de Yogi, una de Kaiba y tres de Mako. Y son cartas del juego de Yu-Gi-Oh! Duel Links, ¿no? Eh, bueno, son las cartas que van sacando expansiones de Duel Links. Muy bien, pues vamos a poner... Recordamos que estas cartas se pueden jugar luego en el formato normal. Sí, con Speed Duel, pero se pueden jugar en el formato normal. Vamos a abrirlas, ponerlas boca abajo, vamos a poner cámara rápida y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de vuelta. Aquí... Es la primera vez que grabo con este teléfono nuevo, así que no sé en qué calidad saldrá. Pero bueno, lo podéis poner en calidad máxima, lo que permita YouTube. Y lo vamos viendo. Guerrero Diegreffer, súper antiguo, 1007, nivel 4. Se ha jugado mucho por buscarse y demás en Duel Links. El Lost Blue Berserker, no, Berker. Berker, de agua. De Mako, Goblin Zombie. Buenísimo para buscar zombies y demás. Cuando se va al cementerio y tal. El Gran Blanco, de Mako Tsunami, 1006 sin efecto. La Espada de Oscura Destrucción para aumentar ataque a una oscuridad. Gran Blanco. El Infernity Blast. ¿Esto es de Infernity o es de otra cosa? No lo sé. No lo sé. Oh, Ryushenshi y Super. Esta la jugaba yo con Metamorphosis antiguamente. Reguerrero Diegreffer y Spiritus Ryu. Fusión no puede ser de nada. Con una trampa normal desactivada pagas mil, la niegas. Hostia, es verdad, negaba trampas pagando mil. Jodo, qué tocho de carta. Esta la jugaba yo con Metamorphosis, con Monarcas. Porque negabas trampas pagando mil. Tú aún no jugabas en aquella época. No. Yo sí. Umi. El contrato de... Reveñar el contrato, creo que es para rituales o algo así. Sí, para revivir rituales. Recuperación de fusión, la conocemos. Es Lushi. Que no sé exactamente qué hace, si sale una copia o qué. El Elfo Místico 2000 de defensa de Yugi. Este también vale para atacar. No sé qué feo tenía. Preparada para interceptar, es para defenderse. El monstruo de Mako de 1650, que con Umi son 1850. Otro Elfo Místico. El Dweller de las profundidades. También de... No sé si esto es de Mako, pero es para ganar 300 por cada continua mágica y trampa. Controles. Otro es Lushi. El Dijin de rituales. Para poder hacer rituales y con gusto. El Zombie... Esta no sé qué hace. Robin Zombie. No sé si se infligía daño. Ahora las tengo al revés y las tengo muy lejos. Esta es la de agua. Creo que invocabas otro, si no recuerdo mal. Invocabas otro, sí. El Magical Undertaker. Aquí vienen las cartas Skill, que además son supers, ¿no? Catch of the Day. Estas las habéis visto mientras abríamos los sobres. Si controlas el pescador legendario puedes activar Umi directamente desde tu eco-cementerio. Solo puedes usar una vez por duelo. Una vez por turno, cuando el pescador legendario controla destruye un monstruo en batalla y le inflige daño a tu oponente, invoca especialmente un monstruo de nivel 4 o menor en tu eco-cementerio en defensa. Vamos a apartarlo por ahí. Fish War Panther. La máscara de los malditos. Podrá que no pueda atacar. Goblin Zombie ha salido. El Gran Fantasma Ladronzuelo. La espada ha salido ya. El Pájaro Sónico. Es un 1.7 que pega. Este que pega. El Moral of Grit. Devuelves 2 bichos de agua. Robas 3. Este es la ley de Infinity Blast. El de agua. Espada. Moral of Grit. La gran ola pequeña ola. Que este es bajo más el tocho de agua. No te sacrificas todos los has el tocho de agua. Para matar todos los guerreros. Una Ultra. De Forceful Checkpoint. Cuando lo monstruo oponente declara un ataque, mira la mano del oponente y si hay una carta de monstruo, niegas el ataque. Y entonces descartas una carta de su mano a tu elección. Gol. Si te atacan, le ves la mano. Y si hay un monstruo, lo niegas. Y entonces descartas una carta de tu mano. Bueno. Your choice. Tu eliges. Jodo. Pues no me parecen malas. Aquí está. Axe. El boy de batalla. El guerrero del hacha. El pirámide de las maravillas. Otros. Luchy. El ladrón. Guerrero de Igreffer. La serpiente siniestra. Que la juega el abuelo. Que siempre vuelve y tal. Contra Joey. Solo están latinos los capítulos. La barrera arcana. La nave de Yomi. Ah. Super. La nave de Yomi. Es buenísima. Cuando la petas, adiós el bicho que le atacó. Exactamente. Está en super. No me había fijado. No hay luz y vemos. El pescador legendario. Por supuesto que es la carta clave de Mako. Para aumentar de alos de agua. Greffer. El berserker. El goblin zombie. De agua de Mako. Pescador legendario. Místico elf. De agua. El guerrero de las profundidades. De rituales. La carta de campo de agua. Agua. Si la mayoría están repetidas. Goblin zombie. Agua. Para aumentar el agua. Mira. Amazon es de Mai. Amazon es triné. De Mai. Carta de Jokui. Había alguna por ahí. Es mía de suerte. Puedes activar este efecto. Que haría tirar un rado de 6 caras. O una moneda. Puedes pagar 1000 puntos para decidir el resultado de la moneda. Hostias. O sea. Que cualquier efecto que tenga que hacerlo. Una vez por duelo. Claro. Pagas 1000 puntos. Y decides el resultado de la moneda. O del dado. Estos han salido. El foo místico. Ultra. Ultra. Y de Mako. El gran pescador legendario. Una vez por turno. Puedes pagar 500 puntos de vida. Y descartar un monstruo de agua. Entonces añades un monstruo de agua de cementerio a tu mano. Con un nombre y nivel. No más. Que dos veces el nivel descartado. Y después de hacerlo. Volteas esta carta a Bocario. Claro. Porque esta boca abajo. Cuando la activas. Se activa la habilidad. Y es Ultra. Axel Rider. Robin Thumbling. El Ladrón. Esta no había salido. Me parece. Imaruca. De agua. La Mascara. Si. La Mascara. 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 Si. Porque mientras las abriamos. Como salía la última del sobre. Pues las hemos visto. Vamos. Hemos visto la parte de atrás. La Mascara. 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 Pone esta carta. En la zona de campo. Y la volteas. Uy. Entonces claro. Se convierte en carta de campo. Tu habilidad de Mako. Serpiente siniestra. No se sale una de cada. Uy. La Mascara. Que chulo. Mago de la fe en ultra. No se lo que hace. No se para que lo leo. La tarjeta es una magica. Estaba mirando. Si, si. La tarjeta es una magica en cementerio. Le añades a la mano. Se lo que hace de sobra. Porque es las super antiguas. Pero es que esta chulisima. La maga de la fe en ultra. Planter. Umi. La pequeña ola. Umiruka. Tal. Premio de profundidades. Oh. El aprendiz Magician. Este. Cuando le pegabas. Bajabas otro aprendiz. Luego bajabas el viejo mago vengativo. Que recuerdos. Ostia. Esta en super. No la había visto. Pues valía una pasta en super. En aquella época. Parece que era de champion pa. O algo así. Igual me pasa alguna super con la luz. Y no lo he visto. Algo hay que revisar. Poder de Kaishin. Tal tal. Recuperación de fusión. El ladrón. Ay va. Que se me caen las cartas. Ya se acumulan. Ya se acumulan. Ya quedan pocos. Rituales. Erremigración de fusión. Ladrón. Sigue estando centrado ¿no? Fish for Planter. Rituales. Guerrero Daigreffer. Moray of Gris. Barrera Arcana. Rituales. Umiruka. Vamos a cogerlas ya. Umiruka. El pescador legendario. La mascarita. Un bocar otra vez. Barrera Arcana. Patosónico. Guerrero del hacha. Arcana. Y fusión de recuperación. Vale. Vamos a ver lo que ha salido. Así rápidamente. Super Ryushenshi. Esta. Esta. De habilidades. De habilidades super. Han salido estas tres. De... Vale. Tres de bichos. Tres bichos y tres habilidades. Y ultras estas tres. Vale. Se ve ahí. Algo hay que revisar. Poder de Kaishin. Tal tal. Recuperación de fusión. El ladrón. El ladrón. Ay va que se me caen las cartas. Ya se acumulan. Ya quedan pocos. Rituales. Remigración de fusión. El ladrón. Sigue estando centrado. ¿No? Fish for Planter. Rituales. Guerrero Daigreffer. Murayef Gris. Barrera Arcana. Rituales. Sumiruka. Vamos a cogerlas ya. Sumiruka. El pescador legendario. La mascarita. Envocar otra vez. Barrera Arcana. Patosónico. Orrero del hacha. Arcana. Y fusión de recuperación. Vale. Vamos a ver lo que ha salido. Así rápidamente. Super Ryushenshi. Esta. 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 De habilidades. De habilidades. De habilidades super. Han salido estas tres. De. De.